¿Qué es la Virgen de Guadalupe? Que nos desconciertan y que nos alegran de ver un cuadro tan bello de María Santísima. ¡Que lo disfruten! ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? El oculista francés Laoboniet examinó con un poderoso lente la pupila de la Virgen y observó que en el iris se refleja la imagen de un hombre. Por medio de la digitalización se observa en la pupila todo lo que la persona está mirando en el momento de tomarse la foto. El doctor Tosnam tomó fotos a la pupila del ojo de la Virgen. Al ampliarse, captó detalles imposibles de ver a simple vista. Los detalles que aparecen en la pupila de la Virgen son un indio desplegando su ayate ante un hombre con la mano sobre la barba, posiblemente un franciscano, y varios otros personajes. Es extraordinario que en espacio tan pequeño estén estas imágenes, que solo pueden ser vistas ampliadas miles de veces. Más y más datos que impactan. La imagen tiene la temperatura del cuerpo humano. Siempre está a 36.6 grados. La pintura está como suspendida en el aire. Los colores flotan en el aire. La técnica de la pintura aprovecha los efectos de la trama de la burda tela. Las estrellas del manto reproducen el cielo del 12 de diciembre de 1531. Solsticio de 1531, que tuvo lugar a las 10 horas 40 minutos del martes 12 de diciembre. Están todas las constelaciones visibles a la hora de la salida del sol. La luna y el ángel. María está de pie en medio de la luna. Me-gi-co. En el centro de la luna. Símbolo de fecundidad, de nacimiento, de vida. El ángel manifiesta la alegría con que sirve a su reina. Con alas a medio recoger en ademán de quien acaba de volar. Hay 129 rayos del sol que están atrás de la virgen. Ella es la madre de la luz, del niño sol, del dios verdadero. Lo hace descender desde el centro de la luna. La flor de cuatro pétalos, tonauí o yin, representa en la tradición indígena la plenitud. El centro del espacio y del tiempo. Para nosotros, la presencia de Dios. El vestido está decorado con corazones, montes y flores, que representan la tierra. Asume la naturaleza. Valora la creación. Lleva el pelo suelto. Señal de virginidad para los indígenas. Es virgen y madre. Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda oración. Su semblante es dulce, fresco, amable, refleja amor y ternura. La proporción dorada. Esta se define como la correspondencia armónica y exacta entre las partes con el todo. Igualdad de dos razones geométricas. Relación de magnitudes, espacios y volúmenes. Es lo que los científicos han encontrado en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las manos juntas en señal de recogimiento, de oración. Y una mano es blanca y estilizada. La otra es morena y más burda. Unión de dos razas. La ciencia moderna se queda sin explicaciones ante las maravillas de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sobrepasa las posibilidades naturales. Por lo que se puede decir que estamos ante un hecho sobre lo natural. Un hallate que no se corrompe. Unos colores que no fueron pintados. Una pupila que contiene todas las personas que está viendo. Es una imagen que ni el tiempo ni los atentados han podido vencer. Una imagen presente en miles de hogares, de templos y de lugares al aire libre. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Intercede por nuestra nación como te lo pidió el cura Hidalgo. Todo en el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe es impactante. Las manos, el vestuario, los adornos, las proporciones que tiene. Todo llama mucho la atención. Y también el hecho que el cura Hidalgo haya tomado a la Virgen de Guadalupe como estandarte para la independencia de nuestra patria. Es una llamada para que todos nosotros invoquemos a la Santísima Virgen bajo la advocación de Guadalupe por nuestro México. Para que haya paz, para que haya justicia. Es lo que deseamos para todas nuestras familias y para todo nuestro país y para el mundo entero. Muy especialmente este nuevo año que estamos por iniciar. Que Dios los bendiga por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Y que tengan muy feliz día.